Estos dos militares estaban al servicio de Flavia Domitila, una de las primeras señoras de Roma. El historiador Eusebio dice que esta noble dama era sobrina del emperador Domitiano y que el tal mandatario la envió al destierro porque ella se había declarado seguidora de Jesucristo. Con Domitila fueron enviados también al destierro sus dos servidores, San Nereo y San Aquileo. Ambos habían sido convertidos por San Pedro, que los había animado a abrazar la virginidad y proclamaban su fe en el Divino Redentor. El Papa Clemente, sobrino del cónsul Clemente, recibió los votos de Domitila y le dio el velo de virgen. Furioso Aureliano por la repulsa de la que había solicitado por esposa, acusa a Domitila y a sus servidores de cristiano. Y son desterrados a la isla Ponciana, la cual encuentran pervertida por Furio y Prisco, discípulosamos de Simón el Mago. Afirma San Jerónimo que el destierro fue tan cruel y tan largo que les sirvió de martirio. Después otro emperador mandó que les cortaran la cabeza y así tuvieron el honor de derramar su sangre por proclamar su fe. El Papa San Damaso escribió en el año 400 la siguiente inscripción en la tumba de estos dos mártires. Nereo y Aquileo pertenecían al ejército del emperador, pero se negaron a cumplir ciertas órdenes que a ellos les parecían crueles. Al convertirse al cristianismo abandonaron toda violencia y prefirieron tener que abandonar el ejército antes que ser crueles con los demás. Proclamaron su amor a Cristo en esta tierra y ahora gozan de la amistad de Cristo en la eternidad. El bajorrelieve que representa a San Aquileo al ser golpeado por el verdugo se considera como la más antigua representación que se ha encontrado acerca del martirio de un cristiano. El martirio de ambos santos está representado en la basílica de Santa Petronila Mártir en dos columnitas con el baldaquino que cubría el altar y en una de las cuales aparece esculpido el martirio de Aquiles y viéndose a un personaje junto a un poste con las manos atadas a la espalda el cual recibe del verdugo el golpe fatal. De la otra columna queda solamente un fragmento y se aprecia algo de bajorrelieve cuya reconstrucción permite suponer que se trata de la escena equivalente a San Nereo, aunque falte el nombre. En la primitiva basílica de San Nereo y San Aquiles pronunció San Gregorio Magno su homilía sobre la curación del hijo del régulo.